¡Suscríbete al canal! Esta es la última entrega de las batallas de Damayanti, Quintana Roo. Ay, no, eso fue horrible, horrible la bajada de peso. De entrada, como no sabía que tenía hipotiroidismo, obviamente mis niveles, pum, 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 todo así desequilibrado. Me sentía mal, o sea, me sentía mal físicamente, me enfermé. Yo empecé la dieta como tres semanas antes de terminar la serie porque sabía que no se iba a notar nada, que es lo que yo intentara, y no bajaba, y no bajaba. Y yo, Dios mío, o sea, no puede ser que mi cuerpo no esté reaccionando. Fui a ver doctores, al principio te digo que no le atinaba, pero empecé dieta, empecé a bajar, empecé a hacer ayuno intermitente. Hice como todos mis rituales de desconexión de Yolanda porque fue muy fuerte, o sea, sí fue muy fuerte interpretarla, pero seguía medio llenita. Y fue hasta el 7 de enero, me acuerdo perfecto, del 2018, que empecé una dieta súper rigurosa para perder los últimos siete kilos que me quedaban. Y en ese transcurso encontré a mi médico, que es el que tengo todavía hoy, que me reguló la tiroides, también fue más fácil, y empecé a hacer ejercicio, y eso me ayudó un montón. Pero tenía el peor humor del mundo, era mírame y no me toques, era irritable, o sea, irritada, casi no salía. Era de, ¿a qué salgo? O sea, veo la comida y se me antoja muchísimo, me pongo de mal humor, ¿a qué salgo? De casi todo el tiempo estaba entre mi casa, hacer ejercicio, cocinarme yo todo el día, y así, ¡y lo logré! Mi batalla es ser una actriz con los pies en la tierra y poder contar historias interesantes que es en proyectos, que es lo que más me gusta en la vida. Médicamente, de entrada descubrí que lo más importante en la vida es estar sano. Hoy me quiero y me amo y me acepto como soy y como estoy físicamente. Y si quieren actrices, pues que me hablen a mí, ¿no? Si quieren modelos, pues allá hay muchas. Me van a ver en La muchacha que limpia, es una chava que tiene un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza y el orden. Y por azares del destino, está en el lugar equivocado y ve un lugar en donde acaba de cometer una escena del crimen. Se convierte en la que empieza a limpiar las escenas de crimen sin querer. O sea, demostrarte que puedes hacerlo te da una cosa de... Yo soy esta persona que si decide hacer algo, lo puede hacer. Oye, pues yo creo que hay que buscar lo positivo dentro de lo negativo. Si ella no se da cuenta o no tiene que hacer ese gran esfuerzo de subir de peso para este personaje, tal vez no se da cuenta que tiene hipotereoidismo. Así es. Y bueno, es importante recalcar que a veces muchas dietas, por nosotros querer cumplir un estereotipo, independientemente de la razón, nos hacen perder salud o nos hacen encontrar nuevas enfermedades. Entonces, es importante también tomar en cuenta que no hay nada más importante que estar bien. Y hay muchos actores que le temen a los villanos y la verdad los villanos son muy nobles porque a veces te topas con los villanos en el súper. A mí me tocó, cuando me tocó hacer algún villano en telenovela. Y la gente no se desprende, te dice de cosas, pero están enganchados contigo. Entonces, es un reto actoral muy interesante. Sí, no se paran que estás actuando, que estás haciendo un trabajo y que a lo mejor es completamente diferente a ti. Pero bueno, ahí se demuestra que hiciste un excelente trabajo, también como ella. ¿No estarías dispuesta a subir el peso para un personaje? Yo creo que cuando te apasiona tu trabajo estás dispuesto a muchísimas cosas. Eso. Entonces, yo creo que sí. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!